Con el propósito de cambiar el antiguo esquema de los salones comunales, se implementaron en Bucaramanga las Ágoras Lugares, donde los institutos descentralizados del municipio realizan variadas actividades de manera continua. Los programas como tales inician a mediados del mes de febrero con actividades lúdicas, con bailoterapias, con cine, con teatro, con actividades de manualidades que nos presta la Secretaría, perdón, el Instituto Municipal de Cultura, INDERBUD, el mismo ISABUD, se está vinculando para llevar también programas allí a las Ágoras, el IMEBUD también se vinculó para llevar allí actividades a la comunidad. Precisamente este mes de febrero se dará comienzo a la atractiva programación prevista para 2019. Estamos en el Ágora del barrio Kennedy, La Esperanza II, San Cristóbal, barrio Regaderos, el barrio Santander, el barrio Diamante I, Provenza, el Rocío y el Porvenir. En la actualidad son nueve los sectores que ya pueden disfrutar de la presencia de las Ágoras. Se prevé que durante este año se inauguren otras 12 sedes dirigidas a la cultura y el esparcimiento de los bumangueses. Gracias por ver el video.